Los errores... ¡Quietos! ...se pagan. ¡Eres el rey del talego! Se pasan las 24 horas solos, cada uno en su celda. Pero siempre puede haber luz... ¿Se ve algo por la ventana? ...en la oscuridad. No me dejes. Nunca. Basada en una historia real. García mató a tres personas, pero la gente cambia. Horas de luz en 8 Madrid. Soy un asesino.